La ministra de Culturas, Descolonización y Despatriacalización, Sabina Orellana Cruz, coordinaron actividades con las autoridades de la comunidad originaria Ajllaya del municipio San Pedro de Tiquina, en la que acordaron generar proyectos culturales. Al respecto, nos habla el secretario general de la comunidad originaria Ajllaya, Paulino Cordero Quisbel. Este proyecto se ha originado en base al descubrimiento de un pueblo sumergido en el lago Titicaca. Nosotros llamamos San Caputo el lugar. Entonces, es una población que pertenece a la cultura chiripa, antes a la cultura aymara inclusive, después inclusive de la cultura inca. Entonces, eso es lo que ellos han descubierto en este lago, buceando los arqueólogos tanto de Bélgica y los nacionales, como ustedes han escuchado. Entonces, ahí se ha originado la información y han proyectado este museo subocático. Entonces, nosotros, de acuerdo con nuestros abuelos, sabemos también que en ese lugar, cuando había una época en Secarón, 1940 parece, aparecía una especie de ejército, entonces, los habitantes ofrendaban a un tabía, ¿no? Entonces, para que exista una buena pesca alrededor del lago, ¿no? Entonces, nosotros ahí, desde ahí sabemos que es una, se llama Cotamama, ¿no? Una ofrendada madre del lago, diosa del lago, para que exista una pesca en abundancia, ¿no? Así mismo, Carmen Calizaya, de la Comisión de Turismo, nos informa que este proyecto beneficia a varios municipios de la región, sobre todo a las mujeres artesanas. Como mujeres, tenemos muchas artesanías, ¿no?, que ofrecer allá en el pueblo. Tenemos tejidos de aguayos, polleras, todo, ¿no? También tenemos, no solo eso, como estamos a orillas del lago, tenemos pescado, podemos gastronomía, ¿no?, preparar platos riquísimos, ¿no? Tenemos, en realidad, la comunidad, voy a hablar de ojelaya, es un tipo vallecito. Producimos aga, arberja, quinoa, tarui, usamos, ¿no? Y lo más lindo, ¿no?, que es todo natural, no usamos abonos químicos, ¿no? Entonces, todo es natural. Entonces, tenemos mucho por ofrecer. Estamos para ayudarnos, hermanos. A nosotros nos interesa llevar estos proyectos que han sido iniciados, tal vez, en la gestión del hermano Evo Morales, como presidente para entonces, ahora expresidente. Hay que dar continuidad, porque estos proyectos son ejemplos. Y es el primero, ¿no?, que puede generar muchos ingresos económicos en el ámbito turístico. Lo importante que la hermana menciona también es que lo que tenía el enfoque del turismo comunitario. Por supuesto que cuentan con nosotros para participar a otra reunión, para completar la información, para presentarles incluso el poder público que habíamos hecho para captar la atención de los posibles donantes. O sea, estamos a su servicio para eso. Trabajo hace 15 años con el hermano Marcial de Ilahuanga, que está con ustedes. Y sobre el tema del proyecto, no solamente de arqueología, pero generalmente es un proyecto de estudio, protección, gestión y valorización del patrimonio subapáctico, ¿no?, del lado Titicata. La UNESCO ha hecho los términos de referencia sobre el tema del proyecto subapáctico. Entonces, sobre el nivel del general del museo, este documento existe, este oficial, y fue manejado y construido por la UNESCO. Entonces, la UNESCO ha hecho los términos de referencia sobre la UNESCO.